En la zona de polvos azules podemos informar desde aquí que el desalojo de los aires de este local comercial se ha suspendido al parecer por la poca presencia de la Policía Nacional. Hemos ingresado a este recinto en donde podemos ver que todavía hay restos de llantas quemadas, humeantes. Bueno, los ánimos de los comerciantes todavía están un poco exaltados. Ellos han asegurado a RPP que van a continuar con la huelga de hambre hasta que el Poder Judicial les dé razón en el proceso de litigio por los aires, por la propiedad de los aires de polvos azules. También podemos informar desde este punto que la Policía Nacional ya se ha retirado en su totalidad y aparentemente ya está entonces retornando la calma a este recinto comercial del cercado de Lima.